Y en cuanto a productos para la caída de cabello estacional, en este caso os presento un producto en spray. Es cierto que a veces en lo que son las ampollas a mucha gente le resulta bastante incómodo y bastante engorroso de aplicar. Me gusta este producto por varios motivos. En primer lugar por la formulación, que ahora mismo os lo voy a explicar, que es en spray, con lo cual digo a mí me parece personalmente más cómodo de aplicación. No deja nada de residuo graso, es decir, que no te deja el cabello como si tuvieras pasado un trozo de bacon, que en muchos casos es un efecto secundario de varios tratamientos tópicos anticaída. Y por, como os digo, también por la facilidad de aplicación y también porque contiene ingredientes acondicionadores que también dejan el cabello completamente con volumen y más sedoso. Cosa que al público interesa muchísimo, tanto al público masculino, pero en muchos casos al público femenino. Es algo que el hecho de aplicar una loción que les apelmace, que les engarraza el cabello y que les quite volumen, es un caso que retrotrae mucho de la aplicación, con lo cual si no me lo aplico no consigo ningún efecto. Y este es un producto que enamora por esos motivos, deja el cabello voluminoso y sedoso. ¿Qué lleva en su composición? Pues me gusta mucho porque lleva un combo de ingredientes antioxidantes y un combo de ingredientes activadores de la microcirculación. Melatonina, Gingobiloba, ya lo sabéis, activadores de la microcirculación en esta zona. Neacinamida, mi virgen de Lourdes Cosmética y por qué no también el cuero cabellido, queramos o no el cuero cabellido, es una prolongación de la piel, con lo cual este efecto antiinflamatorio y el fortalecedor del cuero cabellido me encanta. Y también lleva sopalmeto, serenoa, repens o como lo queréis llamar. Siempre que veis en una composición o en los ingredientes serenoa, repens o sopalmeto, que son dos maneras de denominar la misma planta, es una planta que ciertos estudios le han demostrado una actividad inhibidora de la 5-alfa reductasa, que es una enzima que interviene en la caída capilar. Sin vender humo nunca, pero es cierto que existen bastantes estudios que indican que tiene una cierta evidencia a nivel de ralentización de la caída capilar, por lo cual es un producto que me encanta. En el spray muy fácil de aplicar, como os lo digo, preferiblemente por la noche, sobre el cuero cabellido seco o ligeramente húmedo, ligeramente por favor. Me sopal el cabello en rayo si es posible, iré aplicándolo y me lo masajearé ligeramente hasta su total absorción. Nunca recomendamos el secado con secador, en primer lugar porque inevitablemente dañamos el cabello, y en segundo lugar porque mucho del producto se evaporaría y no conseguiríamos el efecto deseado, es como que estuviéramos tirando la mitad del producto a la basura. Con lo cual igual es una marca poco conocida, pero a nivel de una caída de cabello estacional o una alopecia androgénica difusa y leve, me parece un producto muy a tener en cuenta.